Ambo, transición dramática, cambio temático. Previo a la consulta del domingo. Pero Julio, Julio. Sí. Mira. ¿Por qué Carlos no está aquí? Yo quiero observar algo. Estamos ahí a Marcos. Yo quiero observar algo. Observar algo. Que la mayoría de la gente no ha observado. A ver, ¿qué usted observa, Ventura? El primer lugar, a ver, saca casi el doble que lo que... 60% de la votación. Y el otro 17. No, 22, 17. Pero donde realmente estuvo reñido, reñido, reñida la consulta. Cuidado. Casi caco a caco, para el último lugar. Cuidado, cuidado, ventura. Para el último lugar, estuvieron peleando caco a caco. Respeto, ventura, cuidado. Increíblemente, increíblemente. La gran sorpresa, te digo, ¿quién fue? Marí, domínguez Frito. No, 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 no. No, 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 no. Pero, domínguez Frito, por encima de Margarita, eso me llamó la atención. Mira, yo siempre dije que el tope de Margarita, entre un 17 y un 18 por ciento. Y si hoy han un casa cada uno de ellos. Yo no sabía que iba a arrazar a ver realmente. A ver, yo creo que debe ser el candidato, porque demostró realmente que tiene un arrastre grande, aunque dios haga unos movimientos no 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 lo que yo creo que abel es un gran candidato y un gran ser humano vamos a ver qué pasa también creo que ha hecho un gran trabajo y merece una candidatura como esa creo que karen ricardo ahora conforme a lo que es la política y a la estrategia política debería ser la candidata a la vicepresidencia ahora porque la que menos o no pero karen dijo aquí excusa es la que menos sombra hace que ella no tiene el dinero para ser la candidata es lo que normalmente se usa que el último lugar suele ser el candidato a la vicepresidencia pero en la parte bíblica a verle fue muy mal como la parte bíblica yo pienso que la jornada de ayer yo decía y así título en mi canal de youtube y algunas explicaciones más amplias en soy yvonne ferreras y búsquenlo ahí en youtube así es que podemos hacer playa no un poquito más porque aquí las cosas tienen que hacer soy yvonne ferrera soy un desayuno el miércoles con el equipo del show y pero usted va a tener par de veces a la semana usted va a tener que hacer un en vivo aquí de eso y claro bien claro que sí mira mira como yo decía yo decía el pelé de postrados a pesar de la consulta que le impidió ese velatorio infame del que yo hablo sé que pelatorio y la fama por qué por qué por qué calificarlo déjame permíteme desarrollarlo brevemente le está preguntando él no yo claro te voy a decir porque es el velatorio infame ahora ahora lo que tiene que seguir un poco el entierro yo no sé qué va a pasar antes de llegar a la tumba si puede darte el oxígeno que necesitaría el pelé de que casi casi aquí hay una cosa que no nos deja duda el pelé de un partido chiquito volvió a sus orígenes de 1994 cuando fue que sacó el pelé de entonces bueno no llegó a los 400 mil votos qué pasó en la primaria donde ganó gonzalo castillo con con primaria abierta más de 4 es el mismo pelé de sabe cuándo fueron no no en este votar más de 490 mil si cuando fueron el nuevo diario dice por encima del cálculo para que ustedes vean por qué yo estoy diciendo que aquí el de cricaje grande fue para el pelé de que fue gran perdedor en esas elecciones internas que fue en el 2020 fue un millón 800 mil votos ok el prm que fueron cerrada llegó casi a 400 por tanto no fueron abiertas entonces aquí hay una diferencia que de casi el cuatro veces entonces eso te coloca el pelé de como un partido pequeño ahí nadie le cabe duda y si claro que puedo valorar muchas circunstancias parte de oposición perdóname déjale suena yo estoy haciendo un cálculo un cálculo matemático de los datos ni siquiera estoy haciendo juicio de valor simplemente estoy poniendo las matemáticas ahí y ustedes tienen que hacer esto ahora a mí no me extraña porque hay que reconocer también que el pelé de acaba de salir del poder y en las condiciones que lo hizo con un partido dividido y con unos cuestionamientos extraordinariamente grandes no de partido a partido sino de la gente que durante tres años dijo que el pelé de tenía que salir del poder bien y eso no lo podemos obviar ahora no vamos a ver más adelante los perfiles entonces de lo que están ahí como candidato en este caso de abel que te ofrece a ver yo de haber lo único que recuerdo esa línea pero las líneas programáticas de abel que es lo que te ofrece de él recuerdo tu paso por la cámara de diputados recuerdo que pasó y brincó la tablita por el caso de ver porque lo último recuerdo de haber por ejemplo un calendario que es propio del excitante mundo del espectáculo que no de los políticos por eso llamó la atención y sus políticas migratorias que no se le atribuyó a la un alcalde pero a lo mejor se desarrolla una línea programática una un eje importante ya cuando vaya a ser candidato que no lo es porque aquí también hay que decir que fue una gran violación a la ley de partidos madre mío bien como carlos llegó demorado no va a hablar en este bloque el show sale para todos si él ha llegado demorado que hable después de la pausa comercial usted se queda viendo la tele realidad al estilo y van ruiz se queda viendo el show del mediodía y eso